Donostia San Sebastián, una de las ciudades más bonitas de Europa, nos ofrece visitas por tierra, mar y aire. Hoy os proponemos varios paseos en Catamarán, experiencias que nos permiten conocer la costa de la capital guiputcuana desde un punto de vista diferente. A las rutas que os ofrecíamos hasta ahora se le unen dos nuevos paseos en Catamarán, la ruta por la costa de Donostia San Sebastián y la ruta al Museo Albaola. Si queréis conocer el recorrido, los precios y cualquier otro aspecto relacionado con estos paseos, os animamos a la lectura del artículo que hemos publicado en nuestra página web. Os dejamos el enlace en la descripción de este mismo vídeo. Recordad que podéis reservar plaza a través de nuestra central de reservas. También podéis alquilar el Catamarán para organizar eventos de empresa y celebraciones privadas en Donostia San Sebastián. No dudéis en contactar con nosotros. Si os gustan este tipo de vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal para que descubráis todos los espacios y experiencias que recomendamos en Escalería. ¡Os esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!